El fabricante con sede en Stuttgart ha estado construyendo sus furgones de gran éxito desde 1962 en Düsseldorf. Desde entonces, la fábrica se ha desarrollado continuamente para convertirse en los últimos años en la planta Sprinter Líder en todo el mundo y servir como punto de referencia para las otras ubicaciones. La implementación de tecnologías y métodos de producción orientados al futuro, así como sus pruebas constantes, benefician a toda la red de producción de Mercedes-Benz Vans. Hasta la fecha, se han producido más de 4,6 millones de vehículos en Düsseldorf. Desde 2018, la producción de la nueva Sprinter también se ha realizado allí con más de 200.000 unidades que ya han salido de la línea de montaje, listas para entrar en su servicio diario en todo el mundo. La producción de la eSprinter, 100% eléctrica, marca el comienzo de una nueva era en Düsseldorf. La producción de la eSprinter en Düsseldorf es el siguiente paso para el futuro de la planta y para el propio fabricante. En los últimos años, ya antes de la producción de la nueva Sprinter y las nuevas variantes del sistema de propulsión, Mercedes-Benz Vans ha invertido un total de unos 330 millones de euros en la expansión técnica de la producción, teniendo en cuenta que en el futuro, la fabricación de vehículos totalmente eléctricos y de funcionamiento convencional se realizará en una única línea de producción. El resultado será una enorme flexibilidad y la capacidad de satisfacer los requisitos del mercado y del cliente. Además de las inversiones integrales en los sistemas de producción, la planta también ha estado invirtiendo masivamente en la formación básica y avanzada de sus propios empleados. Desde que se tomó la decisión de construir la eSprinter en Düsseldorf, la planta se ha convertido en el centro de competencia para accionamientos eléctricos y ha desarrollado la experiencia necesaria. Hasta la fecha, más de 2.400 empleados han sido capacitados para el manejo y montaje de tecnologías de alta tensión. Mercedes-Benz Vans apuesta por la sustentabilidad no solo en los productos que electrifica y optimiza de forma constante, sino también en particular en su propia producción. El objetivo es hacer que toda la producción de furgonetas sea neutra en emisiones de dióxido de carbono para 2022. Con este fin se han iniciado varias medidas como parte de la llamada Estrategia de Producción Verde. La compra de energía en la planta de Düsseldorf también se ha cambiado constantemente a energía verde y desde la energía eléctrica para 2022 se adquirirá únicamente a partir de fuentes 100% renovables. También se está abordando el balance de dióxido de carbono del transporte dentro de la planta. En la actualidad se están implementando en Düsseldorf nuevos sistemas de movilidad como lanzaderas de planta bajo demanda. Además, desde 2012 la planta de Düsseldorf ya hizo una fábrica sin papel y depende cada vez más de vehículos de pila de combustible guiados automáticamente. La e-Sprinter de Mercedes-Benz está pensada para cubrir la gama más amplia posible de uso en la movilidad urbana. En consecuencia, inicialmente se ofrece como una furgoneta con techo alto y un peso bruto permitido de 3.500 kilogramos. Su volumen de carga máximo es de 10,5 metros cúbicos, el mismo que para la Sprinter con motor de combustión. Al igual que el motor diésel de nivel de entrada, el accionamiento eléctrico de la e-Sprinter acciona las ruedas delanteras con una potencia de 85 kilovatios y una cifra de par de hasta 300 newton metros. Además, un concepto flexible de carga útil y batería permite la adaptación a las necesidades individuales de uso práctico, ya que el cliente puede elegir entre 3 o 4 unidades de batería. Equipado con una capacidad de batería de 55 kilovatios hora, su autonomía se estima en 168 kilómetros, con una carga útil máxima de 891 kilogramos. El 80% de la carga de la batería se puede completar en 30 minutos. Así le echamos un vistazo a la nueva e-Sprinter y a la planta donde se produce en Alemania. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina